Lulú Duarte, tengo reflujo, ¿qué puedo tomar? Y tengo descalcificación, ¿qué es mejor, el calcio o magnesio? Eso nos pregunta. Bueno, para el reflujo, el té de cuachalalate, árnica y cancerina. Este te va a ayudar mucho. Y evitar los alimentos procesados, las salsas de botella, las salsas de lata, o simplemente hay unas salsas que ni siquiera son salsas. ¿Como cuáles? Pues como la Valentina, por ejemplo. Esas salsas que son muy baratas, pero no tienen nada de chile. A ver, que nos diga el público cuánto cuesta una salsa Valentina en el tianguis, en la tienda. ¿Saben? ¿Sigo? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Lupita Jauregui. Buenas tardes, doctores. ¿Qué es bueno para la hernia discal? La hernia entre los discos vertebrales, lo mejor es que visite a un quiropráctico o un alfabiotista. La verdad es que el alfabiotismo le va a servir para el Parkinson, también el paciente anterior, también le va a servir para el reflujo, también. O sea, el alfabiotismo sirve para todas las enfermedades, aunque no lo crean. Pero, especialmente la hernia discal sería el cambio impresionante. Alfabiotismo, así se llama. Bueno, ¿sí? ¿Seguimos? Lilia Flores, le mandamos saludos. ¿A qué se debe que los niños criados de manera igual, unos son saludables y otros tienen adicción a lo dulce? Porque las adicciones son una cosa que es genética, es una cosa que ya trae congénito cada persona. Bueno, aunque no lo crean, hay estudios, experimentos que se han hecho con, por ejemplo, changos. Y se ponen muchos changos en una habitación muy grande y se les dan unos vasos de cerveza. Y ellos nunca han probado la cerveza. Algunos la prueban y dicen, esto sabe horrible. Y lo tiran y se van. Y a otros les encanta la cerveza y tal les encanta que se siguen emborrachando y beben, beben, beben hasta emborracharse. Se pelean por los demás vasos de cerveza. O sea, no es una conducta aprendida. Es mi punto. Lo de las adicciones no es una conducta aprendida. Es algo que ya traen de forma congénita. Adicción a qué? Eso sí ya sería lo aprendido. Pero ya tienen esta tendencia a la adicción. Por eso yo aconsejo tanto que se fijen muy bien con quién va a tener hijos porque si es adicto su esposa, su esposo, pues es muy probable que el hijo también sea adicto. Que es el problema que tiene todos Estados Unidos porque casi todos son adictos a la cocaína, a las drogas, ya saben, ¿no? Ya van tres generaciones que todos son drogaditos. Entonces es un problema muy fuerte, ¿eh? Suena muy duro lo que estoy diciendo, pero ¿quieren que les diga la verdad o quieren que les diga mentiras? La verdad. Bueno, en la guerra de Vietnam, todos los soldados de ahí usaban drogas. Todos. Y todos los hijos de ahorita, de ahorita de Vietnam, son ahorita los que están ahí llevando ahí la vida en Estados Unidos. Y los de la guerra del Golfo y los de Afganistán e Irak, pues también drogaditos la mayoría. Es la verdad. Todo el mundo lo sabe. Lolita, ¿qué le recomendamos para la presión alta? Ni me acuerdo por qué les dije lo de las drogas. ¿De qué era la pregunta? Ella ya se me fue la pregunta. Que los niños se crían igual porque unos son saludables y los otros tienen adicción a los dulces. Ah, bueno, hablé de adicción. Sí, sí, sí. Seguimos por eso. Algo para la presión alta. El té de hojas de zapote blanco con alpiste. Este té es una maravilla. Rosario Espejo. ¿Cuál es el costo de la consulta? Le pido que llame al consultorio y ahí la secretaria le va a informar los precios. Ester, ¿qué me pueden decir, qué puedo tomar para el reflujo que no me deja dormir? Mira, no cenes, no cenes muy tarde, que a las 6, 7 de la tarde sea tu última comida fuerte. Si después de estas horas tienes hambre, pues nada más sería algún jugo, alguna fruta y una ensalada así sencilla. Sin aderezos, algo sencillo. Y tómate un té de cuachalalate, árnica y cancerina. ¿Para qué sirve el té de muicle? Para combatir la anemia ocasionada por insuficiencia renal. Y eso estimula la producción de glóbulos blancos, rojos y la necesidad de que se forme un coágulo, pero de forma saludable para evitar un sangrado excesivo. También se me fue el nombre, se me fue el nombre, plaquetas. Coral dice, ya voy a ir por mi cafelágeno. Eso lleva diciendo una semana. Saludos, Paulina Orozco. Paulina, saludos. Que venda el cafelágeno para que gane dinero, porque la gente siempre se está quejando, no es que no tengo, no tengo, pues porque no estás vendiendo el cafelágeno. Hay que vender el cafelágeno, si no, ¿cuándo va a llegar el dinero, la lana? Pues o no, hay que buscarle, ahí está la oportunidad, ganan el 45% en México y en Estados Unidos. E inclusive si ustedes tienen un cliente que me dicen, ay, yo vivo en Veracruz, pero tengo alguien que quiere comprar el cafelágeno en Los Ángeles. Ustedes me contactan a mí y yo se lo mando el cafelágeno a Estados Unidos. Y lo que ustedes ganen, yo se los mando el dinero. Ahí está. Pues que quieras, le simplifiqué todo. Que no puedo pagar la luz, vende el cafelágeno. Mi hija va a cumplir 15 años, vende el cafelágeno. Las penas con pan son menos. O sea, cuando hay dinero, alguien tiene una pena, no duele tanto. Suena feo, pero es la realidad. El mundo se mueve con dinero, nos guste o no. Esa es la realidad. Entonces, a ganar dinero no tiene nada de malo. Quítense esos miedos, esa sensación de que no valen, ese sentimiento de pobreza, de mente me refiero, ese sentimiento de inferioridad. O sea, ganen dinero, vendan el cafelágeno y conviértanse en gente que gana, que progresa. Para la gente que quiera vender el cafelágeno es muy fácil. Se hace socio distribuidor con nosotros. Hacerse socio distribuidor no cuesta nada, es gratis. Y le damos el 45% de descuento. Y ya nada más tiene que comprar el cafelágeno al 45% de descuento. Y eso es lo que le va a ganar a usted cuando se lo venda a sus amistades. Porque usted ya lo va a comprar por mayoreo. Y entonces es muy fácil empezar a hacer dinero vendiendo el cafelágeno.